¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Toppsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando que puede llevar a un hombre a convertirse en un asesino en serie. El caso del día de hoy es sobre uno de los asesinos que más impactó a toda la sociedad de Londres. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Toppsicopedia. Y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Dennis Nielsen. Dennis Andrew Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en la pequeña ciudad costera de Fleischerburg, en el noroeste de Escocia. Sus padres fueron Elizabeth Tutti Dwight y Olaf Magnus Mokseim, un noruego que luego adoptó el apellido Nielsen. Nielsen fue el segundo de tres hermanos. El matrimonio de sus padres fue muy conflictivo, ya que Olaf pasaba la mayor parte del tiempo cumpliendo misiones como soldado y aportaba muy poco al hogar. Después de siete años de matrimonio, sus padres se divorciaron en 1948. Elizabeth se quedó con la custodia de sus hijos. Sin tener muchos recursos, Elizabeth recibió ayuda de sus padres, los abuelos de Nielsen. Dennis creció compartiendo una habitación individual con su madre, hermano y hermana en el 47 de Academy Road, la casa de sus abuelos. Nielsen fue descrito como un niño alegre, aventurero y tranquilo. Nielsen creció con un fuerte apego hacia su abuelo Andrew. Juntos solían dar paseos en los campos y a lo largo de la costa de la ciudad. Su abuelo era pescador, por ello a veces desaparecía por varios días en el mar, cuando había temporada alta de pesca. Esto ponía a Nielsen muy triste, ya que su abuelo era su héroe y mientras él no estaba en casa, Nielsen sentía que su vida era aburrida y no tenía sentido. El 31 de octubre de 1951, cuando Nielsen tenía 5 años de edad, su abuelo falleció. Mientras pescaba, tuvo un ataque en el corazón. Murió en un barco a la edad de 62 años. Este hecho le afectó mucho a Nielsen. Su madre no supo cómo explicarle qué era la muerte. Durante el funeral, le preguntó a Nielsen si quería ver a su abuelo, a lo que Nielsen respondió que sí. A su corta edad, fue llevado hasta el ataúl y observó el cuerpo de su abuelo sin vida. Su madre le dijo que simplemente estaba durmiendo y que se encontraba en un mejor lugar. Este fue el hecho que más le impactó de su infancia a Nielsen. La muerte y el amor se fusionaron de una manera extraña. Y allí comenzaron los problemas. Después de este suceso, Nielsen cambió. Era la segunda vez que su figura paterna lo dejaba. Nielsen se volvió un niño distraído, retraído, tímido y solitario. A menudo se lo podía encontrar en la costa de la ciudad solo, observando el mar. No participaba en actividades familiares y era reacio a dar o recibir muestras de cariño. Esto provocó que se apartara de todas sus personas cercanas. Durante su adolescencia, Nielsen se dio cuenta de que era homosexual, pero mantuvo esto en secreto por vergüenza y temor. Su hermano mayor, Olaf, sospechaba de sus gustos y lo menospreciaba por esto. Tiempo después, su madre se volvió a casar y se mudaron a otra casa. A lo largo de los años, Elizabeth tuvo cuatro hijos más. Viniendo de una familia de bajos recursos, Nielsen se sentía sofocado en una casa con mucha gente. Por otro lado, él notó que habían pocas oportunidades de trabajo y de mejorar su estilo de vida en la ciudad que vivía. Esto lo llevó a tomar una decisión muy importante. A los 14 años, dejó la escuela para unirse a las fuerzas de cadete del ejército, con intenciones de convertirse en chef. Nielsen aprobó los exámenes de ingreso y recibió la notificación oficial de que debía alistarse para nueve años de servicio en septiembre de 1961, comenzando su entrenamiento en el Armin Catering Cups, en la ciudad de Aldershort. Durante su entrenamiento, viajó a diferentes lugares y resaltó mucho en su trabajo. Fue en este tiempo que aprendió a utilizar el cuchillo de trinchar y a descuartizar reces, conocimiento que le sería terroríficamente útil en el futuro. Le fue tan bien que participó de un desfile ceremonial donde asistió la reina Isabel II con su corte. Nielsen describió sus tres años de formación en Aldershort como los más felices de su vida. Después de su entrenamiento, en 1964 fue enviado oficialmente al primer batallón de fusileros reales de Osnabrück, Alemania Occidental, donde se desempeñó como soldado raso. Y así continuó viajando como chef a diferentes lugares de Europa y Oriente, hasta que terminó su carrera militar en 1972. Durante su estancia en el ejército, Nielsen fue descrito como una persona alegre, divertida y reservada. Mientras estaba en el ejército, Nielsen desarrolló una extraña afición. Él usaba espejos para verse desnudo y tener placer sexual, ya que ocultó de todos que era gay. Después de tantos años viajando, Nielsen regresó con su familia, pero se quedó allí solo tres meses, ya que su madre lo presionaba porque se casara y tuviera una familia. Además, en una ocasión su hermano Olaf y su esposa invitaron a una pareja a la casa y terminaron viendo un documental sobre hombres homosexuales. Estas personas vieron el documental e hicieron comentarios en tono de burla y tomaron el tema de una forma irrespetuosa. Nielsen defendió el tema y esto llevó a una confrontación con su hermano, que terminó con Olaf diciéndole a su madre que Nielsen era gay. Ese momento, Nielsen se fue de la casa y nunca más tuvo contacto con su familia, a excepción de cartas esporádicas que solía enviarle a su madre. En 1972, se unió a la Escuela de Formación de Policía Metropolitana en Hedson. Pasó el curso y fue enviado a ser parte de la policía de Williston Green, un área del noroeste de la ciudad de Londres. Nielsen realizó sus funciones sin incidentes e hizo algunos arrestos. Sin embargo, él se sentía muy solo. Esto lo llevó a frecuentar bares gay y caer en el alcoholismo, teniendo encuentros casuales con hombres que, según sus propias palabras, lo sentía como relaciones destructoras del alma, en las que solo prestaba su cuerpo a su pareja en una búsqueda vana de paz interior. Comenzó un nuevo trabajo como funcionario en mayo de 1974. En 1975, conoció a un hombre llamado David Gallichan, con quien tuvo una relación y juntos se mudaron a la planta baja de un grupo de departamentos de la calle 195 de la avenida Melrose. Nielsen era el único que llevaba dinero al hogar. Esto, junto con más inconvenientes, llevaron a que en mayo de 1977 tuvieran una gran discusión, donde Nielsen exigió a Gallichan que se fuera. A partir de este momento, Nielsen comenzó a tener un decaimiento psicológico. Él estaba convencido de que no era apto para vivir con otra persona y poco a poco sus pensamientos fueron cayendo en la desesperación y comenzó a tener otra extraña afición. Después de llegar de trabajo a casa, él fingía ser un cadáver, se ponía polvo encima y fingía que dejaba de respirar. Esta extraña fantasía llenaba su vacío y lo llevaría a cometer una serie de crímenes. El 30 de diciembre de 1978, después de beber un poco, Nielsen caminó hasta un bar gay, donde encontró a un chico que estaba intentando comprar alcohol. Después de conversar un rato, lo invitó a su casa para que bebieran un poco y escucharan música. Lamentablemente, el chico aceptó. Una vez en el departamento, escucharon música, bebieron hasta quedar dormidos. Al día siguiente, Nielsen se despertó primero y en sus palabras, él observó al chico y se veía hermoso y bello. Él tenía miedo de despertarlo porque sabía que lo iba a dejar solo y él no quería eso. Fue en ese momento que él tomó una decisión. Quisiera o no, este chico se quedaría con él hasta año nuevo. Nielsen tomó una corbata y estranguló al chico. Una vez inconsciente, lo ahogó en un balde con agua. Bañó el cuerpo, lo vistió y lo maquilló. Él admiraba lo hermoso y bello que se veía. Lo sentaba en el sofá mientras iba a trabajar. Regresaba y conversaba con él. Le contaba cómo le había ido su día en el trabajo y veían la televisión juntos. Hasta llegó a confesar de que intentó tener relaciones sexuales con él, pero no lo logró, aunque sí mantuvo contacto sexual. Cuando tenía visitas, él tomaba el cuerpo y lo escondía debajo de unas tablas de madera de otra habitación. Con esta rutina, mantuvo el cuerpo durante algún tiempo, hasta que comenzó a presentar hematomas y dejó de ser hermoso. Así que lo guardó por completo debajo de las tablas de madera. Después de siete meses, lo sacó de allí y lo quemó en su jardín el 11 de agosto de 1979. Dos meses después, en octubre, un joven extranjero de Hong Kong que estudiaba en Londres se acercó a la policía a denunciar que había aceptado ir al departamento de Nielsen después de conocerlo en un bar. Pero durante el acto en el departamento, Nielsen intentó estrangularlo. El estudiante logró huir y fue directo a la policía. A pesar de las afirmaciones del estudiante, la policía no le dio mucha importancia a este hecho. Interrogaron a Nielsen, pero no se presentaron cargos. Su segunda víctima fue un turista canadiense de 23 años llamado Kenneth O'Kendon, a quien conoció el 3 de diciembre de 1979. Después de un día de turismo y bebida, terminaron en su departamento. Nielsen confesó que no recordaba el momento exacto en que lo mató. Lo extranguló con el cable de los auriculares que le había prestado para escuchar música. Al día siguiente, compró una cámara Polaroid y fotografió el cuerpo del chico. Realizó lo mismo que con su primera víctima. Conversar, sentarlo en el sofá y bañarlo. Cuando comenzó a tener marcas visibles de estar en descomposición, lo escondió debajo de las tablas de madera. Su tercera víctima fue Martin Dufayt, un chico de 16 años, que era estudiante de catering de otra ciudad. Había realizado el 13 de mayo autostop hacia Londres sin el conocimiento de su familia. Durante cuatro días, durmió en la intemperie, hasta que Nielsen lo encontró una vez que él salía de una conferencia sindical. Nielsen le invitó a pasar la noche en su departamento y el chico aceptó. Lo extranguló y lo ahogó. Mantuvo el cuerpo de Martin guardado en el armario de su habitación y lo sacaba para realizar su extraño ritual. Una vez se cansó de este cuerpo, lo guardó debajo de las tablas de madera con el cuerpo de Kenneth. Después del asesinato de Martin, Nielsen comenzó a matar más seguido. El 20 de agosto de 1980 asesinó a William Schuterland, un padre de familia que ocasionalmente trabajaba como prostituto. Entre septiembre de 1980 y abril de 1981 mató a siete hombres más, quienes hasta el día de hoy no han podido ser identificados. El 18 de septiembre de 1981 mató a Malcolm Barlow, de 23 años. Era un huérfano epiléptico que había pasado gran parte de su vida en casas de acogida. Tuvo un ataque epiléptico en la calle y Nielsen lo ayudó y lo llevó hasta el hospital. Al día siguiente, el chico aceptó la invitación de Nielsen de ir a su departamento como muestra de agradecimiento. Malcolm fue la última víctima que Nielsen mató en su departamento de la avenida Melrose. Nielsen se estaba quedando sin espacio en su casa, ya que tenía más de media docena de cuerpos. Fue entonces que decidió poner en práctica sus conocimientos de cocina y cortó los cuerpos. Algunas partes las cocinaba para que se separara la carne del hueso y luego los hacía trocitos para botarlos por el baño o el lavabo. Lo que quedaba de huesos lo quemaba en su jardín. A mediados de ese año, el dueño del departamento le pidió a Nielsen que desalojara. Así que un día antes de irse, él limpió todo y quemó los últimos huesos. Nielsen se mudó al último piso del número 23 de la avenida Canley Gardens. Continuó invitando a hombres a su departamento, pero no los atacó. Sin poder contener sus terroríficos deseos, en marzo de 1982 asesinó a John Howlett de 23 años. En mayo de 1982, Nielsen conoció a Carl Stotter, un chico de 21 años que era gay y se encontraba deprimido. Después de conversar un tiempo con Nielsen, aceptó su invitación para ir a su departamento. Escucharon música por un tiempo hasta que Carl se quedó dormido. Nielsen lo estranguló, pero Carl abrió los ojos por un tiempo y se mantuvo entre inconsciente y consciente intentando entender qué sucedía. Tiempo después, volvió a despertarse y sintió que su cabeza estaba siendo metida en agua fría. Nielsen dio por muerto a Carl y lo sentó en el sofá, pero Carl no estaba muerto. Cuando Nielsen se dio cuenta de que Carl aún seguía con vida, cogió varias mantas y las puso alrededor del cuerpo de Carl. Carl pasó tres días inconsciente en la casa de Nielsen hasta que se recuperó por completo. Una vez consciente, Nielsen le dijo que casi quedó atrapado en la cremallera del saco de dormir después de tener una pesadilla y que lo había puesto en agua fría porque se encontraba en estado de shock y no reaccionaba. Después de esto, Nielsen llevó a Carl a una estación de tren para que regresara a casa. Las dos últimas víctimas de Nielsen fueron Graham Allen de 27 años a quien asesinó en junio de 1982 y Stephen Sinclair de 20 años el 26 de enero de 1983. El departamento donde vivía no tenía acceso a un jardín o a un piso de madera como el anterior, así que cortó a sus víctimas en pedazos. Algunas partes las guardó en fundas de basura en su armario y otras las cocinó para deshacerse de poco a poco de la evidencia por el lavabos y el baño, siendo esta la acción que lo llevaría a su arresto. Los inquilinos comenzaron a tener problemas con el drenaje, el agua se estancaba y había un olor horrible, por eso llamaron a un experto para que resolviera este inconveniente. Cuando el hombre llegó, él entró en el drenaje y encontró carne y pedazos de huesos muy extraños. Sacó algunos de ellos y después de analizarlos de inmediato llamó a la policía. A las 11 de la mañana del 8 de febrero de 1983 el inspector de policía Peter Jay llegó al lugar con su equipo de trabajo. Al ver los desechos intuyó que eran de un ser humano debido a su tamaño y forma. De inmediato los envió a un forense quien confirmó que eran partes de una mano. La policía examinó toda la cañería y descubrieron que la obstrucción estaba justo en el medio del sistema de cañería. Pero no había algún inquilino en el departamento del medio así que definitivamente venía del piso de arriba el cual arrendaba Nielsen. El inspector de policía junto con su equipo esperó que Nielsen llegara después del trabajo. Una vez llegó le dijeron que necesitaban hablar sobre sus cañerías. Nielsen de lo más tranquilo hizo un chiste sobre que no sabía que la policía también trabajara como fontaneros y accedió a dejarlos pasar a su departamento. La policía notó que había un horrible olor en el lugar. Sin rodeos Peter Jay le dijo a Nielsen que las cañerías estaban obstruidas por restos humanos. Nielsen sin sorprenderse respondió que no podía creerlo. A lo que Peter le dijo no me haga perder el tiempo ¿dónde está el resto del cuerpo? Y Nielsen respondió sin inmutarse claro está en las fundas de basura que se encuentran en el armario de la habitación de al lado. Nielsen llevó a la policía hasta el armario y les mostró unas grandes fundas de basura que emitían un fuerte olor de carne humana en descomposición. Ese momento Nielsen fue arrestado y llevado a la comisaría. Durante el viaje uno de los policías se quedó pensando que las fundas de basura eran demasiado grandes para tener el cuerpo de una persona así que le preguntó a Nielsen ¿de cuántos cuerpos estamos hablando? de uno o dos a lo que Nielsen respondió ninguno de 15 a 16 esta respuesta congeló a todos los policías que estaban en el carro de hecho el conductor casi choque el auto todos estaban sorprendidos y asustados porque ese momento se dieron cuenta que estaban con un asesino en serie a su lado los restos de sus tres últimas víctimas fueron encontrados en las bolsas de basura en una caja de madera en la sala y en el baño durante los interrogatorios la policía intentó sacarle la mayor información posible a Nielsen ya que según las leyes de esa época sólo tenían hasta 48 horas para tener evidencia sólida y acusarlo de homicidio con el nombre de por lo menos una de sus víctimas caso contrario sería puesto en libertad Nielsen sólo pudo recordar el nombre de una de sus últimas víctimas Stephen Sinclair los forenses se vieron con la difícil tarea de tomar las partes y reconstruir los cuerpos una vez que tuvieron los tres cuerpos tomaron huellas dactilares y así pudieron confirmar la identidad de Stephen Sinclair aunque se encontraron tres cuerpos Nielsen aseguraba que había matado por lo menos a 12 más confesó que la mayor parte de sus víctimas las había asesinado en su antigua casa de la calle 195 de la avenida Melrose y sus restos habían sido quemados en el jardín Nielsen no recordaba el nombre de sus víctimas en los primeros interrogatorios el único nombre que pudo dar sin dudar fue el de Kenneth O'Kendon como mencioné antes era un turista canadiense y fue la única víctima de Nielsen que había sido reportada como desaparecida aunque no se pudo encontrar ADN o partes de su cuerpo encontraron una guía turística entre las pertenencias de Nielsen que tenía las huellas dactilares de Kenneth sin embargo identificar a las demás víctimas fue una tarea muy difícil luego de tres semanas de extensa búsqueda se encontraron más de 100 pedazos de huesos en el jardín de su anterior casa pero eran demasiados pequeños para identificar a las víctimas todas las personas que mató no tenían familia en Londres eran migrantes gente sin hogar personas que aún si desaparecieran nadie hubiera reportado su desaparición después de un interrogatorio de más de 30 horas pudieron identificar a cuatro hombres más el caso tuvo una gran notoriedad en los medios toda la sociedad de Londres estaba impactada Nielsen fue llamado The Kinder Killer el asesino amable en referencia a su método ceremonial con el que él trataba a los cuerpos él lo consideraba bastante humanitario ya que los bañaba los vestía los maquillaba y hacía que se vean hermosos algo que a mí me parece muy creepy tomando en cuenta que él fue quien les quitó la vida con la gran repercusión del caso Kade Stotter el chico que Nielsen había intentado asesinar pero no lo logró y le dijo que casi se había ahorcado con la cremallera del saco de dormir se acercó a la policía y les contó lo sucedido pero no solo él cinco hombres más también se acercaron a contar historias similares entre ellos Douglas Stewart un chico que afirmó que había denunciado esto en la policía pero que no le habían dado mucha importancia con todos estos testimonios y evidencia los investigadores tenían suficiente información para comenzar un juicio el juicio comenzó el 24 de octubre de 1983 Nielsen fue acusado de seis cargos de asesinato y dos de intento de asesinato su defensa alegó que su carácter despreocupado serio y su extraño sentido del humor eran resultado de problemas psicológicos y que debía ser condenado únicamente por homicidio involuntario el 4 de noviembre de 1983 Nielsen fue declarado culpable de seis asesinatos condenado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años para poder optar a pedir libertad condicional antes de ser encarcelado le dijo al detective Peter Jay que si no lo hubiera descubierto no serían 15 víctimas sino más de 150 ya que no podía parar a lo largo de los años la policía continuó con la investigación para poder identificar al resto de víctimas de las 15 7 no han podido ser identificadas hasta el día de hoy en el 2008 tres décadas después de su primer asesinato su primera víctima fue identificada como Stephen Den Holmes un adolescente de tan solo 14 años de edad en el 2006 Nielsen fue notificado que jamás podía optar por libertad condicional y que pasaría el resto de su vida tras las rejas y así lo hizo el 12 de mayo del 2018 murió debido a una embolia pulmonar y hemorragia retoperitoneal aunque este caso se cerró hubo una pregunta que el investigador Peter Jay y su equipo nunca pudo resolver del todo ¿por qué Nielsen asesinaba? cuando lo confrontaron sobre por qué lo hacía Nielsen no pudo dar una razón exacta pero él dijo que mientras lo hacía él sentía que la única razón de su existencia era matar a esa persona por eso debía hacerlo cuando se le preguntó si tenía algún remordimiento por sus crímenes él dijo que deseó poder detenerse pero que no lo logró que era lo único que le daba felicidad además enfatizó que no le gustaba el acto de matar sino que adoraba el arte y el acto de la muerte un dato extra que quiero contarles es que Nielsen tenía un perro llamado Brip a quien crió por varios años lamentablemente el animal estuvo presente en varios de los crímenes aunque no se comprobó que fuera agresivo o que hubiera consumido carne humana el perro fue llevado a la comisaría después del arresto de Nielsen y una semana después fue puesto a dormir Nielsen le confesó al escritor Brian Master quien publicó el libro Killing for Company matando por compañía que él creía que fue la incapacidad de su madre por explicarle que es la muerte el catalizador de sus crímenes mis problemas comenzaron allí arruinó mi personalidad de forma permanente me provocó una especie de muerte emocional en el interior este caso tuvo una fuerte repercusión en Londres y todo el país varias películas documentales series y demás se han realizado sobre este caso Nielsen escribió su propia autobiografía titulada History of a Drobbing Boy la historia de un niño que se ahoga ninguna editorial mostró interés por publicarlo sin embargo fue publicado por una editorial independiente en febrero del 2021 y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Dennis Nielsen el asesino amable este caso me ha parecido horrible Nielsen fue una persona solitaria que no encontró un lugar donde ser él mismo aunque tuvo una infancia y vida difícil nada justifica sus horribles crímenes algo que me ha dejado pensando es que jamás se podía identificar a sus otras siete víctimas esto quiere decir que en algún lugar hay una familia que cree que su hijo fue un fugitivo que se fue a comenzar una nueva vida y nunca podían saber la verdad ya que los restos de sus seres queridos fueron quemados hasta desaparecer yo me pregunto si la familia de Nielsen hubiera sido más comunicativa con él no lo hubieran menospreciado hubieran sido más cercanos estos crímenes se hubieran evitado díganme ustedes habían escuchado sobre este caso creen que Nielsen pagó por sus crímenes o que debía haber sido condenado a pena de muerte déjenme sus opiniones aquí abajo como siempre yo las estaré leyendo muchas gracias por ver mis vídeos quiero agradecer a toda la gente de latinoamérica centroamérica y de españa que ven mis vídeos nunca me cansaré de decirles que su apoyo constante los comentarios que me dejan aquí abajo y toda la buena energía que me envían es muy importante para mí y me motiva a continuar cada semana si les gusta mi contenido no olviden darle like comentar suscribirse y compartir con todos sus amigos eso me ayudaría mucho pueden suscribirse en este momento aquí donde está saliendo mi cara soy Top y nos vemos en un siguiente vídeo en Topcyclopedia bye 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 terminé de grabar el vídeo y me di cuenta de que nunca moví esta almohada de aquí perdón puede estar observando pudo haber estado molestando el cuadro así que lo siento perdón aunque mi almohada es hermosa así que admírenla nos vemos en un ad techniques